... amenazada en este momento, no del todo, o sea que hay algunas esperanzas, hay algunas pequeñas esperanzas de que las cosas marchen como venían, sin embargo todos vamos a hacer un voto de paz, a rogar a Dios Todopoderoso que las cosas no funcionen como se esperan. Esperemos que llegue el 15 de enero y podamos en 16 decir que fue fabuloso. Sí, porque inclusive para aquellas familias, aquellas personas que tienen familiares en las fuerzas acantonadas en el Golfo Pérsico a ellos una voz de aliento, una voz de ánimo, porque nosotros no tenemos a nadie allá sabemos que estamos al borde de una guerra mundial, la tercera guerra mundial sin embargo uno lo mira desde el punto de vista político, pero aquellas personas que tienen familiares allá ellos lo miran desde otro punto de vista y el dolor es grande, el dolor es grande para muchos de ellos porque siempre desde luego se imaginan lo peor, entonces ojalá que esto no pase. Eso, esos son nuestros deseos amigos, a todos los que enamoramos aquí en Haleo Radio les deseamos una feliz Navidad. Ahora continuamos con un programa especialmente preparado para esta noche. ¡Feliz Navidad! Presentamos ahora una edición especial de Estrellas en Concierto sin Pauza Comercial que llega a ustedes por cortesía de Procter & Gamble, fabricantes de productos para su salud y su belleza. ¡Feliz Navidad! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 3, 5, 3, 6, 7, 8, 9, 10. ¡Lo grabas! ¡Lo grabas! ¡Ahí está! ¡Lani! Está bien. ¡Será mi otro daño! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!